Versace Unboxing ¿Quieres saber lo que hay aquí con las promociones para comprar online mientras duren? Quédate hasta el final de este video y lo importante, te voy a poner un enlace aquí si quieres comprar online conmigo, así que déjame colocarlo mientras vamos hablando un rato y viendo cómo luce este kit de Versace que traerá fragancia o será que trae accesorios, cartera o todas las anteriores ¿Qué tú opinas? ¿Quieres saber lo que hay aquí? Déjame saber con tu like, con tu estrella, con tu comentario, con tu corazoncito, con tu share y bien importante, el precio de la promoción está súper, súper buena ¿Cuánto tú crees que es? Bueno, las que están en Shopping y están muy registradas ya saben que esto que les estoy compartiendo lo podrían conseguir por menos de... los comentarios, las que saben saben y vamos a abrirlo ahora mismo lo ves rosa pero también viene en azul para damas pero también vienen otros para caballeros que como te dije, te traen fragancias, accesorios, como que... ¿Qué tipo de accesorios? Bueno, ya vas a ver vamos a verlo, las que... ¿Cómo es? Las últimas serán las primeras en ver y en aprovechar con link así me pueden escribir, comprar online y ahí yo sé que lo quieren comprar y les cambio el link para que lo tengan con la promoción, entonces lo abrimos así luce este que es color rosadito entonces esto que tengo puesto miren qué lindo, también ya está en Shopping y Stamall.com y es un traje de baño bien bello que ustedes pueden utilizarlo como camisa también porque trae su pareo ¿Qué tal? Miren qué bello ¿Qué opinan? Y ahora, esto no es Versace pero parece Versace y lo compré por menos de 15 dólares ¿Quieres el link? Escríbeme traje de baño porque es un set de dos piezas por menos de 15 dólares y mira qué bonito se ve me lo puse tipo camisa y luego si quieren les pongo otro video así que bueno vamos entonces a abrir este que está aquí que ustedes podrían comprar por menos de 100 dólares ¿Qué te parece la fragancia con esta cartera que la podrías usar para otras cosas porque es tipo crossbody ¿Qué tú opinas? ¿Cuántos likes corazones estrellas le das a este Shopperista Unpacking o Unboxing de Versace ¿Quieres ver la cartera? No está vacía no llega vacía mira esto vamos a abrirla por aquí y está llena yo todavía que está en un set por menos de 100 dólares y viene rosado y viene el azul viene para dama y viene para caballero entonces ¿Qué es lo que tiene? aquí tenemos uno aquí tenemos dos está pesadita ¿Por qué está pesadita? porque trae su cadena para utilizarla crossbody pero queda hasta el final porque te tengo otro secreto con esto si quieres saberlo escríbeme secreto cartera secreto cartera y te lo voy a escribir y así yo voy sabiendo lo que a ti te interesa ver o lo que no te interesa ver porque si no contestan nada yo digo pues no les interesa este contenido y no lo vuelvo a hacer pero si les interesa les doy muchos más secretos y tips y también recomendaciones ideas entonces miren cómo viene empacado con su papel ¡Ah! ya veo secreto cartera ya las veo esto que ven aquí es un Baths and Shower Gel ¿Ok? Versace Bright Crystal que es el nombre de esta fragancia vamos a sacarla del empaque por aquí suavecito que no se nos caiga yo creo que lo primero que se caería sería una uña mía ¡Hola Tammy! Tammy se lo tengo se me está acabando pues viene este rosita y viene el azul que huele delicioso y el de caballero yo se lo compré a mi esposo y también le trajo una mochila gratis yo le he hecho live anteriormente de la mochila grande super cool miren que lindo ¿qué les parece? ¿Alguno de ustedes ya a aparte de Tammy ya ha olido esta fragancia de Versace hay gente que le dice Versace hay gente que le dice Versace ¡Hola Carita Lee! ¡Secreto de la cartera! ¡Le voy a dar el secreto de la cartera! Ustedes no se lo imaginan aunque si me conocen desde hace años puede ser que tengan una idea huele rico tiene una mezcla de es como medio dulce pero no como que demasiado y a la misma vez huele como a limpio no sé las que lo han olido ¿cómo lo podrían describir? está delicioso es como que no sé a la misma vez se siente como bien femenino bien rico me encantó entonces es este Versace Bright Crystal y conmigo con una promoción paz lo compras online por menos de 100 dólares aproximadamente como el 95 a mí yo lo verdad lo pude recibir con con esta promoción y me trajo todo esto miren esto que muchas veces compramos carteras de 100 dólares 125 150 verdad que son de buen material para que no duren más tiempo pues aquí mira tenemos una cartera de Shashi más tenemos estos productos más la fragancia con su kit bien bonito que para regalar se ve bien bello no tienes que hacer no tienes que ponerle mucha cosa vamos a decirlo así verdad entonces les dije que este era el Perfume Bath and Shower Gel ¿de cuántas onzas? vamos a ver de 3.4 onzas y este que trae también es el Perfume Body Lotion entonces quiere decir que tenemos la crema vamos a ver ay me exageré tiene la crema el olor de la crema es bien suave no huele muy fuerte el perfume mira para los codos aquí allá importante para hidratarnos mira como se siente casi no huele a perfume fíjate se siente como más neutral o sea huele más neutral Antonella dice bien fresh ¿verdad que sí? que el olor es bien fresh super y entonces pues ya saben que trae estas y les di como que mi primera impresión de la loción aparte de la fragancia ¿qué tal? ¿ustedes se acuerdan que yo les hice un Choconista Life Tour desde Versace con carteras con tenis en promoción las que quieran comprar online conmigo aprovecharon esa otra si no me piden la segunda parte dentro de nuestro Choconista Mall yo se las voy a estar compartiendo déjame echar esto para el lado porque les voy a dar el secreto de la cartera como me lo pidieron ¿sí? ¿o no? ¡ay! ya dice Clarita Lee que quiere una o sea que le voy a poner el link a Clarita Lee para comprar online ya sea para de ti para ti o para regalarle a alguien este set Versace como canta Bruno Mars Versace on the floor give it up to me to me to me to me ¿qué te parece? ¿qué opinas? ¿cómo va? ¿cómo vamos con esto? mira la parte de atrás qué bonito entonces vamos para el secreto de la cartera están listas están listas con su mente abierta para lo que la choperista les va a traer otro de sus inventos o creatividad bueno primero vamos a ver les dije que era como una crossbody ¿verdad? aquí tiene el logo de la medusa y toda la cosa le vamos a colocar la cadenita por aquí a ver si las uñas hay ahí ¿qué te parece? todo esto ¿por cuánto? por 95 a 100 dólares ¿viste? mientras duren mientras duren porque si te tardan y vas otro día o dentro de una semana también el precio pues ya sabes que siempre por eso les digo que todo lo que les comparto es mientras dure la promoción y el inventario que lindo ¿verdad? ahora me voy a echar para atrás mira cada vez que estoy mirá me da pequeñita soy alérgica ok entonces me puse un pantalón de talla que yo le he sacado el jugo pero ustedes no tienen idea que lo usé más que para hacerles este contenido vamos a suponer que me pongo este look aquí con mi carterita Versace ¿le gusta este estilo? ¿sí o no? miren esto ¿sí o no? no sí así con su carterita y el traje de baño el set de dos piezas 15 dólares más o menos o menos de 15 dólares mientras dure también mira que bello ¿qué crees? ¿qué crees? ¿cuánto le das? ¿cuántos corazoncitos o likes? mira, mira entonces ¿cuál es el secreto chauvinista? ajá ok es el siguiente que la cartera dice Versace perfumes y en mi caso yo le vamos a poner ejemplo pues le quiero tapar la palabra perfumes mira lo que tengo aquí esto me lo compré por 1.25 miren le tapo la palabra perfumes pegándole ustedes saben que me encantan los cristalitos los rhinestones los brillitos los studs entonces le pego esto compré esto por si acaso pero la pega la misión es que utilizo esto que está aquí para tapar la palabra perfumes y sigo mi vida feliz con mi carterita Versace que me viene incluida con las fragancias ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué les parece? díganme la verdad ¿les gustó o no les gustó la idea? ¿lo harían o no lo harían? o la dejarían así como dice perfumes les voy a mostrar un ejemplo a ver estoy abriendo esto con ustedes por primera vez vamos a ver voy a buscar el negro saben que les voy a poner el link de todo lo que les he mostrado en este video eso lo voy a poner en nuestro Shopping Insta Mall el link por aquí por allá si ustedes quieren comprar online me pueden escribir comprar o ya saben a dónde ir a ver esto es chévere hacerlo sin uñas para personas como yo que no somos muy de uñas por ahí no tengo la eje tengo visita échale ahí está incluido el efecto especial Marilyn siempre aquí está lo vamos a ir pegando les voy a mostrar un ejemplo porque no lo estoy pegando ahora pero ves que aquí lo puedes pegar ahí está y lo vas pegando con los dots ves para que ahí le tapes la palabra que te parece qué opinas yo voy a hacer eso esa va a ser mi misión y si quisieran ver el resultado final les espero en Shopping Insta Mall punto com les voy a dejar el link por aquí para que puedan aprovechar y comprar online este set completo que les trae tres piezas de 95 a 100 dólares mientras dure vienen azul como les dije este es de damas también vienen otras cosas para caballeros las que quieran comprar online este traje de baño y miren lo pueden utilizar como camisa por menos de 15 dólares que no es Versace no es imitación porque no no tiene una réplica un copo es un logo tipo réplica ni nada pero me parece que es muy inspirado en el estilo de Versace y tú también lo podrías así utilizar con tu carterita para janguear qué te parece qué opinas qué tal qué tal sí o no no sí ay les gustó les gustó bueno ya saben les dejo el link aquí para que puedan aprovechar todo mientras dure en chopinistamor.com chopinistamor.com recuerden siempre leer todo como compradoras inteligentes para que así estén bien enteradas de verdad de todo lo que van a estar comprando y luego me envían su testimonio de éxito como múltiples miles y miles y miles y miles que me han enviado con sus resultados exitosos así que será hasta la próxima les hablo Stephanie la chopinista en esta nueva entrega con Versace bye bye